Básicamente, la ciudad, que es importante conocer otro tipo de cultura. En segundo lugar, el cursado, las asignaturas que uno lleva, el hecho de que mi carrera es administración de empresas. Bueno, mi carrera se llama ingeniería comercial, y aquí yo estoy cursando licenciatura en administración de empresas. Y creo que lo importante es las experiencias, el cursado, la metodología de los profesores, que es muy diferente a como es en mi ciudad. Entonces, todo eso te da una perspectiva un poco más amplia de lo que es en realidad ser profesional. Por último, Piero, de estos primeros contactos que has tenido con la gente de Río Cuarto, ¿qué impresiones te estás llevando? ¿Cómo ves la universidad? La universidad en sí nos apoya bastante. Es mucho más carimática, dinámica los profesores aquí. Mi coordinadora me ayuda bastante en este proceso de cómo matricularme, porque uno es un poco nuevo, no sabe. Y la verdad que es genial la ayuda que me brindan. Los compañeros son también muy abiertos, muy dinámicos. Y la verdad que es súper genial estar aquí en esta universidad. Y, bueno, de todas formas creo que me faltan todavía meses para llevarme mucho más la satisfacción de estar aquí.